Antes de conocer el voto secreto de Florencia Peña a la coreografía de folclore de Sol Pérez, Tinelli le hizo un comentario a la participante del Bailando. No entiendo. Está Matías, su novio, allá y me dijeron que está cerca de un jugador de Boca, le dijo. Es mentira, no sé de dónde lo sacaron, retrucó la ex chica del clima, mientras las pantallas mostraban una foto de Cristian Pavón. El delantero Seneise, cerca de Sol. No tengo nada que ver con Pavón, ni sabía que se había recuperado de la lesión, aseguró Sol. Finalmente, la panelista de los especialistas del Shogas reveló que es hincha de River y palpitó la superfinal de la Copa Libertadores que se va a jugar este domingo en Madrid, España. ¡Suscríbete al canal!